Sí, tiene que ver con que bueno, se ha demorado un poco la evaluación de la renovación de las cooperativas. Las cooperativas tienen dos líneas, línea uno que es la asistencia individual de 4.400 pesos por mes a cada uno de los socios de las cooperativas. Esto también es importante aclararlo que no se interrumpió en ningún periodo, sino que está en periodo de evaluación la renovación. Y la línea dos, que tiene que ver con el fortalecimiento que piden equipamiento para alguna u otra, que eso está vinculado a la factibilidad presupuestaria. El Estado Nacional ha invertido más de 6 millones de pesos en las cooperativas de la ciudad de Río Cuarto. Muchas están llegando ya al último periodo de renovación, que es de 36 meses. Pero bueno, nuestro ministerio ha pasado por una reestructuración de organigrama, donde se eliminaron subsecretarías, direcciones, secretarías, por pedido del presidente Macri, como ustedes bien conocen. Y esto ha hecho que, bueno, algunos tiempos se demoren. Pero la reunión fue en excelentes términos y estamos comprometidos en buscar que se solucione en el mediano o corto plazo. ¿Tenemos que se absorbe una solución en torno a este tema? Sí, ninguno de los programas de nuestro ministerio ha sido cortado, recortado, suspendido. Se ha manifestado esto en cuestiones administrativas. Pero bueno, hoy teníamos audiencia, hoy me habían solicitado una audiencia y yo hoy la pedí. Los chicos fueron y fueron los socios de la cooperativa y otras instituciones en solidaridad, pero la reunión fue en excelentes términos.